Vamos para el black, entramos al party Me gusta toda tu flow, parece el Harvey Ella se pone tan bella, se pone nari Mami, dime si me quieres, te veo en el party Tú no eres como yo, yo te voy a bajar Te voy así con dos, no te voy a acusar Yo te pido perdón Se puso caliente, baby, dame un show Baby, llega sin panty, dime como anti Ella quiere amar, quiere algo romántico Le gusta el channel, quiere algo bien fancy La música que suena le hace quitar sus panties Ella sale pa'l show, ya se asogó Ya no va a jugar, ella rompe corazón No te voy a acusar, yo te pido perdón Ella tira strikes como juega a béisbol Vamos para el black, entramos al party Me gusta toda tu flow, parece Harvey Ella se pone tan bella, se pone nari Mami, dime si me quieres, te veo en el party Tú no eres como yo, yo te voy a bajar Te voy así con dos, no te voy a acusar Yo te pido perdón Se puso caliente, baby, dame un show Dime un amor de ring Te pido perdón, yo te pido perdón Ya, 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 ya Gracias.